¿Sabes que hay controles remotos y rebobinás, pones en un lugar, ves cuando querés? Si vos tenés el control remoto de tu vida, ¿a dónde volvés? A cuando jugaba, sin duda. Cuando jugaba y cuando jugaba, cuando empecé a jugar que no tenía contrato, que era feliz, feliz, no nos pagaban. Y era feliz de la vida, de jugar, de jugar, de jugar, de entrenarme. Yo de verdad estudié como corresponde porque mi mamá era lo que quería. Teníamos que terminar todos quinto año ahí en casa. Yo terminé de estudiar, pero yo quería jugar al fútbol. Pero yo, cuando empecé a jugar al fútbol, no sabía que se ganaba plata, Pollo. No sabían que los jugadores se compraban un auto, se compraban una... Yo quería jugar al fútbol. Bueno, había un Marzolini que ganaba plata. No, yo los veía, cada tanto me pasaba en un partido en Córdoba, en Corral de Bustos. Pero yo no tenía eso en la cabeza, quiero jugar porque quiero ganar un millón de dólares. ¿Vos no jugaste por la plata de entrada? No, 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 no. Yo a medida que me fui haciendo profesional y fui viendo y fui viendo, fui perdiendo la alegría. ¿Ah, sí? Claro. Porque ya era, hay que ganar y hay que ganar porque si ganamos tenemos esto. O sea, cuando el fútbol se convirtió en tu trabajo, fuiste perdiendo un poco de alegría. Sí. No quiere decir que no lo disfrutabas. Era feliz porque jugaba al fútbol, porque me entrenaba. Pero ya había responsabilidades fuertes. Pero ya había, desde saliendo del entrenamiento, saliendo del partido el fin de semana, ya tenía una reunión la semana y no, porque te podemos pagar esto. No, no me podés pagar. No, quiero esto, no, esto no te lo pago. No, no te pago, no te pago, quedate con el 20% dos años. Ya me iba a mi casa a la cabeza y ¿cómo con el 20%? O sea, que si gané mil pesos, mil doscientos pesos me van a pagar, después mil cuatrocientos. Ya dejas de ser feliz porque ya se te mete el tema guita y se te mete que te das cuenta. Porque ¿qué queremos nosotros de pibes? Lo primero que decí es yo quiero ayudar a mis viejos. Yo cuando pude, cuando pude, mi viejo 35 años arriba en un camión. Lo vi, la verdad, bastante poco a mi papá. Mi mamá se bancaba a todos los tres varones, se bancaba a todos a morir. Cuando más o menos me acomodé, le dije, papi, hasta acá llegaste. Vendimos los camiones, le vendí el camión, lo obligué. Le dije, quiero que viajes, quiero que vengas a conocer, que vengas al Mundial, que veas cómo es su Mundial, que veas cómo es la selección argentina. Veníme a ver los partidos. Pero se terminó, le digo, laburaste ya, nos diste todo lo que pudo, lo mejor que pudo. Porque la verdad, se mató el viejo. Entonces me parecía que ya era la hora de ser feliz él. Y bueno, por eso cuando falleció, que yo se los dije a ustedes acá. Y viste, claro, estás con el dolor, que se acaba de morir tu papá. Uno me dijo, abrazalo, que no lo vas a ver más. Lo abracé, antes de cerrar el cajón, todo. Pero después me fui tranquilo a mi casa, porque en vida le di todo lo que pude. Feliz de verdad. Se vino a vivir a España conmigo, se quedaba dos meses, tres meses. Venía a Italia, a México. Hizo todo, hizo de todo. O sea, que la pasó bien. Bueno, Dios quiso que hasta ahí llegara. Pero no me arrepiento de verdad de nada. Lo único que te digo es que nosotros cuando empezamos a jugar, jugás y querés ganar. Sí, querés ganar porque querés salir campeón. Ya te meten en las inferiores un poquito. Pero no pensás cuánta guita vas a ganar. Pero no cobrábamos, no cobrábamos. Íbamos y tenía la misma comida a la noche ahí en la Candela, que vivía en la Candela. Tenía la misma comida a la noche, mis mismos compañeros. Otros habían perdido, yo había ganado, yo había perdido. Los otros habían ganado. Y estábamos felices de la vida. Tenemos el grupo de los que vivimos en la Candela, armaron el grupo y nos hablamos y nos estamos contando anécdotas que ahora cuando se pueda nos vamos a juntar de lo que vivíamos cuando nos tocaba limpiar el baño, cuando nos hacíamos la cama, que Román llegaba y si no estaba la cama hecha, te cagaba a pedo, te mataba. ¿Se la cree un poquito el futbolista? Claro, sí. Después sí. Sí, después. Después sí. El tema de nosotros es entender de que no somos más que nadie de los pies, ¿viste? Cuando comúnmente le decía mucho, los pies en la tierra, los pies en la tierra, los pies en la tierra. Mirá, ahí ya estaba por dejar el camión. ¿El señor es tu papá? Sí. El gordo, que era... Qué buena persona. Y acá vos... Nunca me tocó. Buena persona. Me hacía así. Me miraba y me largaba a llorar. ¿Ah, sí? Ya sabía que era una cagada a pedo. ¿Con cinto o nada? ¿Un cintazo o no? Nunca. Nunca nos tocó. ¿Pero te miraba? Me miraba ahí como estaba así, me miraba y yo sabía que me había mandado un moco. Eso es Corral de Gusto, ¿no? Corral de Gusto. Acá te mira con admiración. Sí, sí. ¿No? Feliz de la vida porque el día que... Yo debutó con Newell, después fui... El primer gol que hice, se lo hice a Colón, en cancha de Santa Fe, a Colón. Centro de Perotti, me parece. Gol mío, 1 a 0, ganamos. Y él estaba con los camioneros en un lugar que estaban llevando piedra y jugó un lechón. Sí. Y dijo, si hoy hace un gol mi hijo, pago un lechón. Pago un lechón, ¿sabes lo que era? Para pagar un lechón a él. A un camionero. Pim, hice el gol. 1 a 0, ganamos nosotros. Y le pagó el lechón a todos. Y tuvo que pagar el lechón, que me lo dijo siempre. Me lo dijo. Siempre me lo dijo. Pero bueno, el tema de después que empezamos a ser conocidos, la gente, todo el mundo te empieza a levantar, te empieza a poner en un lugar que si, de verdad, si no estás bien con los cimientos bien de casa, de los viejos, de todo, es muy difícil para nosotros después. Porque nos ponen ahí arriba la gente, ¿viste? Sos el ídolo, te miran, lloran, lloran porque vos jugás al fútbol. ¿Te pasó rápido la vida o no? No, no. No, no te pasa rápido. No, no me pasa. De México acá. No me pasa porque disfruto, no me pasa porque... Pero no huelan los años. ¿Sentís que huelan los años? Sí, huela, y bueno, sí, sí, pero yo lo disfruté. Yo disfruté todo eso de México. Lo fui disfrutando, si se pudiera detener el tiempo, pero la vida es así. Y lo entiendo que es así. Entonces, para mí es más simple, a veces, de no entrar en problemas en la cabeza, de decir, ¿cómo se me pasó? No, porque hicimos todo. Nos fuimos a vivir con mi familia a España, vivimos en Italia, vivimos en México, distintas culturas, aprendimos un montón de cosas. La gente cree que vos vivís enroscado todo el tiempo. Y Oscar viene acá, desagota, dice lo que siente. Sí, por eso dije que necesitaba, si podía, lunes, miércoles y viernes, porque los otros días necesito estar libre, Bajar, 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 bajar. Con los chicos, estar comiendo, voy para allá, voy para allá. Bajar. Sí, bajar. Y fin de semana más todavía, por eso ustedes me cargan. ¿No viste el partido? La verdad, no. No, 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 yo no las dimos cuenta. No me va. Me cuesta. ¿Qué te molesta? Que decís, esto sí, esto no lo perdono. ¿Qué te molesta? No, de las injusticias, de las injusticias sí, de las injusticias sí, porque yo paso con una camioneta, muy buena y hay un tipo que está parado en el semáforo que está pidiendo de verdad porque perdió el trabajo. Me molesta que no haya trabajo, me molesta que la gente no consiga trabajo, porque la gran mayoría en nuestro país trabajan y tienen en la cabeza trabajar, trabajar, trabajar. La gran mayoría, la gran mayoría. Me encantaría eso a mí, me encantaría que sea más sencillo todo, que no... Hablábamos recién de las peleas y estamos todos peleados, es un quilombo, estamos todos peleados. Uno dice una cosa y yo si no me gusta porque es del otro partido, no, no, no. Hay que... Familias que se peleen. Sí, familias que se peleen. En la misma familia son de distintas cosas. ¿Qué puede pasar? Tenemos que calmarnos, tenemos que calmarnos, la verdad los argentinos, tenemos que calmarnos para ver si podemos encaminarlo, entre todos, porque cuando dicen entre todos, lo único que pido es que no nos dejen afuera, nada más. Que podamos opinar, que digamos las cosas y que se consiga trabajo. Si vos sos un empresario exitoso y te me estás por ir del país, yo te tengo que llamar, Pollo vení, sentate acá, ¿por qué te vas? Y la verdad porque tengo mucho impuesto, no me reditúa el capital que tengo con esto. Lo digo yo que no estudié, la verdad, no estudié con el mía. Pollo no, Pollo vos no. No te vas, no, de acá no te vas. Poneme 20 tipos más a trabajar, yo te saco impuesto de acá, ¿qué es lo que te jode? Esto, yo te voy a ayudar. Te ayudo con esto. Pero meteme 20 personas más a trabajar. No es de loco y no necesitas estudiar para hacer esto. Eso es lo único que digo. Si corregimos esto, ¿por qué? Y porque yo quiero vivir acá, Pollo. Quiero vivir acá. Sí, a veces te agarran como enojo. Pero a veces me agarran enojo y a veces es como que me están diciendo para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Me van corriendo, ¿viste? Y no me quiero ir. A usted gusta. Porque estoy corto. Yo soy argentino hasta la... Todo argentino. Y usé la camiseta y la representé por los argentinos a morir. Más allá de las limitaciones que yo tenía, yo jugaba a morir el partido. Después me podía salir mal, bien. Pero eso es lo que quiero. Que sea más simple para la gente que la está pasando mal, porque cada vez hay más gente que la pasa mal. Entonces, yo no sé cómo se hace todo eso, pero no se puede venir la gente. Hay que parar. ¿Por qué te va? Vení, vení. Sentate acá. Vení. ¿Por qué te va? No te vayas, loco. Poneme más gente. Poneme más gente a trabajar que te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Después, más adelante, cuando estés bien, tendrás que ponerte al día. Pero dale, no se vayan. Me voy a Uruguay. No, pará. Pará. No nos vayamos. Vamos a pelearla. Vamos a pelearla, pero vamos todos juntos. Todos juntos. No nos odiemos. Si un tipo gana Guita y la gana bien, no lo odiemos al tipo. Aplaudámosla y digámosle, che, ¿cómo hiciste? Y de esta manera, de esta manera. Bueno, vamos, de esta manera, hagámosla. Vamos todos. No nos odiemos. Eh, mirá la camioneta que tenés vos. Bueno, yo jugué 20 años a la pelota. ¿Te parece que no puedo tener 11 años en la selección? Tres mundiales, cinco Copa América. ¿Te parece que no puedo tener una buena camioneta? Yo aplaudiría. Pollo, yo veo a cada uno de acá. Y si viene con un coche, lo aplaudo. Y me pone feliz de la vida. Mira, y yo sé que por ahí muchos no tienen la casa acá, de los periodistas. Y me encantaría poder a ver cómo se puede para que estos pibes, porque son buenos pibes, tengan su casa. ¿Entendés? Eso es lo que digo yo. Nada más. Vivir de esta manera. Corregir de esa manera. No pelearnos palos y palos. Son tiempos preparados nuestros políticos. Estudiaron todos. Entonces, ¿por qué te odio? Vos me odiás a mí, yo te odio a él, el otro odia al otro. ¿Cómo mierda salimos adelante? No. Y me da lástima, ¿viste? Eso me da lástima. Me dijiste, ¿qué te da lástima? ¿Qué te corrigiría? Y corrigiría todas estas cosas, sinceramente. Para vivir mejor, para que podamos salir sin problema, sin problema. De verdad te lo digo. No me gustan. Matan a las pibas como sin nada. No entiendo eso, ¿viste? De cómo se puede, cómo se debe frenar. Pibas de 20 años, 21 años, 30. No se puede. Yo tengo hijas, ¿viste? Me duele en el alma, me duele en el alma cuando veo a las mamás hablando que desgraciadamente perdieron un pibe. Me duele en el alma esa mamá, porque siempre decimos lo mismo y espero la justicia, que se haga justicia. Y es un número más. ¿Cuántas van? Tres, cuarenta y pico, cincuenta y pico y cuarenta días de sesenta días. Esas son las cosas que digo, ¿por qué nos pasan eso? ¿Por qué? Yo no sé si es la edad que me agarra todas estas cosas, que por ahí a los 30 no lo pensaba. Jugaba, jugaba y pasaban cosas y no me daba cuenta. Pero bueno, ahora me doy cuenta. Esas cosas, sinceramente. Bueno, me fui, me fui para... No, 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 no peleabas. Lindo, lindo, me gusta escucharlo. Me fui para el otro lado, pero bueno, como te estaba hablando del fútbol, las cosas lindas que tenemos, cada vez que yo... Pero viste, acá en esta frase tuya, saco, el quiero cambiar, pero creo que te ves en el mensaje, dijo, no peleemos más, también. Me parece... Para mí también, para mí también. Dijo, no se pelea más, no peleemos más. Para mí también. Vivamos a la boca, dice Tega. Y por ahí, a veces, en la vida, te pega un golpecito algo. No, un golpecito no, bueno, a Tebe un golpecito no fue un golpazo. Y por ahí te hace reaccionar. Te está llevando a tu papá, que se terminó, te hace reaccionar esas cosas también. Ah, ¿qué te parece? Es decir, yo me peleo. Por ahí saliste un poco... Boludez, que si el ego de este, que si el ego de este... Y se murió mi viejo, que no lo veo nunca más. Que no lo veo más. Aprovecho este momento, porque no lo hicimos ayer, y la verdad me fui tarde y dije, qué lástima, para mandarle un saludo al pelado Almeida. Oh, sí, mirá. Hoy vi algunas imágenes del pelado siendo campeón, con el papá, ganando para las chivas. Así que el pelado, por supuesto, no creo ni que esté mirando, pero que sepa que le mandamos un fuerte abrazo. Sí, a la familia, a todos. Perdió su papá por COVID. Tipo divino, el pelado. Hombre de azul. Un tipo con sentimientos muy puros, Almeida. Muy puro. Sí, buena gente. Muy de corazón nítido. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Ya ves, Almeida habló también de estos temas. Sí, habló de estos temas. Sí, sí, porque él la tuvo que pelear. Él la tuvo que pelear. Él cuando se retiró le costó muchísimo. Matías es un caso muy especial. Él a los 25 años decía que se iba a retirar a los 27, 28. Apenas se fue a ese año. Y después no se podía retirar nunca y le costó muchísimo el retiro. Yo te digo, chiquito, bueno, nosotros hablamos porque es esta carrera, ¿no? De futbolista, en las otras carreras también pasan cosas. Pero a la mayoría de todos nosotros nos fueron pasando cosas, ¿o no? A la mayoría. Seba debe tener sus cosas. El CAI debe tener sus cosas, que fue en otra época más dura, más difícil. No había toda esta comunicación que hay hoy. A todos nos han pasado cosas, pero bueno. ¿Somos peleadores porque nacimos así? ¿Somos peleadores porque ya viene con nosotros? ¿Por qué somos peleadores siempre? ¿El argentino decís vos? Sí, que también es por lo que te van a buscar, ¿no? Porque en el fútbol creo que usted... Olvídate. Olvídate. ¿Sabés qué te dicen así? Vamos a buscar al argentino. ¿Sabés por qué? ¿Sabés cómo terminan la mayoría de los argentinos en los planteles? Capitanes. Son los que van a... Capitanes. Son los que van a hablar los premios. Sí, sí. Con el presidente, porque la mayoría al presidente no lo... Afuera te hablo, ¿eh? En México al presidente no lo ves, al dueño del club no lo ves ni un día. Entonces, yo como tenía buena relación con el presidente, iba y hablábamos así, ¿viste cómo estamos hablando? ¿Qué es como vos? ¿Cómo soy yo? Hablamos entonces, los demás no entendían, ¿viste? Este le habla de igual, igual. Te hacen esas cosas. Te quieren y nos envidian y de pronto nos odian a la vez. Es un poco de todo eso porque después nos queremos llevar todo por delante, queremos pasar por delante de todo. Hay un gen de jugador argentino en todos lados. Es una combinación extraña y rara de explicar, no sé. Te voy a dejar una frase. Toma. Te voy a dejar una frase. Para que la guardes. ¿Jugás al ajedrez? ¿Cómo? ¿Jugás al ajedrez? No, tengo el jueguito ahí arriba, me lo regalaron y no. Nunca pude aprender, me gustaría, porque he visto que es... No, vamos a estar en un campeonato. No se mueve las piedras. No, no, tenemos la idea. No se mueve las piedras. Pero el ajedrez tiene peón. Sí, peón. Y tiene... Alfil. Alfil. Alfil, caballo, torre. Caballo, torre y rey. Y tiene peón y rey. Y tiene rey, ¿no? Rey, no reina. Y reina. La torre esa es la reina. Rey, reina. Tiene rey, reina. La torre. Tiene peón, sí. Y Diego la torre. Y ahora tiene peón. Gambetta come para cualquier lado. Pero cuando... Vos sabés que esta frase guardala para vos. A ver. Cuando se termina el juego... Sí. ¿Qué pasa? Se abrazan. El peón y el rey van a la misma caja. Ah, sí. Epa. Ah, mirá. No, qué buena, eh. Muy buena. Me encantó. ¿Te gustó? ¿Sabes qué pasa? La primera vez que escucho eso. Es verdad. No es que el rey lo guardan en... El rey no tiene la cajita especial. No. ¿Qué creas que eso...? Me encantó. No, no, me encantó. Y bueno, pero si no me la decía. Pero pará, si no me la decía, no la tenía. Muy bien. La frase es mía. Es bueno. Es bueno. La frase es mía. Esa es otra de las cosas que cuando vas al cajón, a lo sumo te ponen la camisita, ¿viste? Que dice, no, esta camisa, ¿te acordás que decía? Esta camisa le gustaba a tu papá. Sí, sí, sí. Entonces le ponen la camisa que le gustaba a mi papá. Te vas sin nada. El del fondo del mar y el uno de arriba, 170 mil millones, qué sé yo. Al cajón y adentro. Chau. Iguales. ¿O no? Sí, sí. Esas son cosas que uno piensa cuando empezás a ser más grande. Me dijeron, si te llegás a morir y te quedó plata, viviste mal. ¿Si te llegás a morir? ¿Cómo? Si te morís y te quedó plata en una cuenta, en una caja, viviste mal. Bueno, está la otra que es de Steve Jobs, el ser más rico del cementerio. ¿Eh? Sí, sí. Sí, bueno, está bien. Pero, bueno, yo sé que esos tipos... Estoy hablando de los normas terrenales. Me hablás del otro día, estaba mirando los millonarios del mundo, uno de 162 mil millones, el otro 158 mil. Y esos pelean por eso, pelean por el primer puesto. El otro de 158 mil, dice, estoy ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay un campeonato? ¿Hay un campeonato? Se pelean por ser el número uno. Vos, por ahí la peleás la promoción. ¡Ah, está loco! Estoy en el descenso de la C, de la D. ¡Ah, está loco! Igual hay como millonarios que no salen en la revista y que miran ese tipo de encuestas y dicen... Se ríen. Claro. A esto les gano. Sí, sí. Ellos quieren salir en la revista, pero yo tengo más guita. Yo para mí no. Sí, qué fuerte. Para mí, más que esos que pusieron el otro día no hay. ¿Sabés qué te traje? Yo no te traje, acá el grupo. ¿Vos te parece que hay más grosos que esos? Yo conocí un par, en México. Algunos que no quieren figurar. Viste, a mí igual... En México son grosos, ¿eh? A veces a esto me aterra un poco, pero viste que... ¿Tené? No tené. El que tiene, tiene. Viste que se van pagando el nicho, ¿no? Como que se va pagando, ¿no? Mi mamá. ¿Sabés cómo se volvía loca para pagar que no había pagado el nicho? El otro día tuvimos... Fui el otro día. Justo esta charla. Fuiste a... Porque están mis abuelos todos en nicho. Sí. Se murieron todos los hijos. Queda mi mamá, que es la nuera. ¿Quién paga? Las nueras quedaron. Nueras. Algunas. ¿Quiénes pagan? Del que no es tu suegro. Del que no es de tu sangre. Esa charla tuvieron. Claro. Qué locura. Sí, porque yo le digo, mami, ¿por qué nos juntamos a todos en un mismo lugar? Mi mamá hizo... Pará, pará, que son temas de... Pero son charlas de familia, ¿eh? Mi mamá hizo un panteón. Mi mamá hizo un panteón. Donde está mi papá, mi abuela, la hermanita de mi mamá, un montón. Gente grande habla de estas cosas. Es un tema de verdad. Es la charla. Tengo que ir a pagar. Yo llegué a Corral de Busto y le digo, ¿a dónde va? Y voy a pagar los nichos, voy a pagar la tumba, voy a pagar... Y le digo, vení, mami, sentate acá. Vení, mami. ¿Vos viste algún muerto tirado en la calle? No. Me dice, pero cuando a mí me pase algo, yo no quiero que ustedes estén peleando quién pone, quién paga el cajón. Qué genia. Cuando pasa algo, el cajón está pago, el coso... Porque te cobran todo, vos sabés. Sí, sí, claro. Es con el tiempo compartido, digamos. El cajón con una manijita... Un tiempo compartido. El cajón con una manijita dorada vale una guita, el otro vale otra guita. La madera. La madera. Vas a elegir el cajón, ¿qué es el cajón? No, es la misma. A mí en eso no... No querés gastar. No, no me sacan plata, no. No, en eso no. Pero bueno, mi mamá hizo el nicho, todo, el panteón en completo. ¿Se habla? ¿La gente es grande? Ah, no. A mí poneme acá. Porque tratan de tener un mismo panteón para la familia. A mí poneme en este lugar, a mí poneme... Uno, mi papá ya está en este rincón, después van así, yo le dije el mío, mami, donalo, préstalo, hacé lo que quiera con mi... A tu espacio. Sí, el espacio mío, dejalo por ahora. Dejalo mucho. Por ahora hay que dejarlo. Y porque en Corral de Gusto por ahí fallece alguien que no tiene posibilidad y vienen a mi casa y le dicen a mi mamá, podemos ponerlo. Ahí ponen a... Lo ponen ahí, con cuál es el problema. Lo presta. Hasta que compran el otro... No sé, es... A ver, paja, es así, es colado. No estamos a nada del cabezón en torno del crematorio. No, no, por eso no, no, no. No, eso es terrible. No, escucharon, los que somos de pueblo, los que somos de pueblo, ¿verdad? Vos, Kai, sabés que es normal lo que estoy haciendo. Es normal lo que es. Vienen, te golpean la puerta, vienen, te golpean la puerta, se murió un vecino, se murió una persona que conoce. Vos tenés el panteón, no hay lugar, lo ponemos ahí y después cuando compre lo saca. Pero tanto, mirá que lo tenés que sacar. Igual que hay necesidad, ¿no? Es como... No sabes los tipos. No, pero es muy personal eso. La gente de la edad de mi mamá, la gente de grande, pagan todas esas cosas. Sí, sí, no, mi mamá y mi papá también, ¿eh? Sí, paga. Mi mamá y mi papá también. Y no le preguntás por qué haces eso. Los tipos que venden eso, los tipos que venden parcelas, nichos, tienen un entrenamiento, te vuelven loco, te llaman por teléfono día y noche, son unos aliados. Y si no pagás, te dan fecha, te dan fecha, sacan y tiran todo en un solo lugar. No, que salgamos de ahí. Pasan esas cosas. Abandonan. Los abandonan, no vienen más, ¿qué hacen? Bueno, acá en Buenos Aires, pero... Bueno, acá en Buenos Aires, pero...